Pastelería Leti, todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentan... ¡Oh, Belly, 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 Belly! ¿Qué pasa, chiquilla? Belly, lo que pasa es que ella está desesperada. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que una amiga cumple años y yo quiero hacerle un regalo. ¿Cómo que te gustaría regalarle, Kelly? A mí me gustaría hacerle un pastel o no sé. ¿Qué crees? Estás de suerte, chiquilla. ¿En serio? Sí, porque tengo horneando un pastel que de hecho ya salió. Si quieres, se lo podemos regalar y lo decoramos. ¡Oh, yes, Belly! Si quieres, yo te ayudo. ¿En verdad? Sí, déjame ir por él. Espérame tantito. Está bien. Estoy de suerte. Lo bueno que Belly hizo un pastel. Ahora solo falta decorarlo. Mira, chiquilla. Listo. Quedó bien rico y bien suavecito. Muy bien, Belly. Muchas gracias. ¿Y qué crees? Tengo betul. Vamos a hablar a Miguelita para que nos ayude. ¡Oh, yes, Miguelita! Miguelita. ¡Ay, mande! ¿Nos ayudas a decorar este pastel? ¡Ay, sí! Oye, ¿y para quién es este pastel o qué? Es mi cumpleaños. Una amiga de Kelly se lo quiere regalar. Entonces, vamos a decorarlo. ¿En serio? Sí. Ok, yo les ayudo. Ándale, ve, corre. ¿A dónde? Pues a la cocina por los betunes. Ah, ok. Y es que nada más dijiste, corre. Pues dije, pues, ¿a dónde voy a correr? A la cocina por los betunes. Ándale. No me pone atención a lo que le digo, Kelly. ¡Ay, no! ¡Ay, aquí traigo los betunes! Ponlos aquí, Miguelita. A ver. Aquí está bien. Ok, mira. Tenemos color blanco, verde, rosa, celeste, azul, rojo, amarillo y otro rosa. Oye, claro que podemos hacer rosa con blanco y celeste. Pues podemos utilizar todos los colores. ¿Comenzamos? ¡Sí! Ten, Miguelita. Oigan, ¿qué están haciendo? Es que vamos a decorar un pastel, Beto. Es que una amiga de Kelly cumpleaños. ¿En serio? Sí. Está bien. ¡Ay, ¿saben qué? Qué aburrido verlo. Miguelita, se te está saliendo el betún por arriba. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Tienes que tomarlo de aquí, aplastar así para que no se salga y poner el betún así. ¡Ah, ok! Hombre, te digo, Miguelita, qué bárbara. Ya te embarraste toda. Qué bárbara. ¿Nos ayudan? No, yo no. ¿Saben qué? Mejor yo ya me voy a jugar. Lo voy a hacer a los muchachos porque qué aburrido. A decorar un pastel. Bueno, está bien, ¿a qué van a jugar? Vamos a jugar al fútbol, yo creo. ¿Con quién? Pues con Miguelito, Pepo. Ay, falta uno. Ah, es más, se me hace que le voy a hablar al conejo malapata, Beli. ¿Le vas a hablar al conejo? Sí. Bueno, ándale, pero que se porte bien, Beto. Ok, está bien, bueno, voy a agarrar tu celular, Beli. Sí, cabecita de melón. Ay, ahora sí le voy a marcar al conejo malapata. Ah, no, no. Bien, ajá. ¿Bueno? Hola, conejo, ¿cómo estás? Hola, Beto, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, es que lo que pasa es que vamos a jugar fútbol y queríamos invitarte. Ah, ¿en serio? Sí, vente a jugar. Ah, bueno. Pero nada más te vas a portar bien, ¿eh? Sí, ya voy para allá. Ya está, aquí te esperamos. Sí, ahí voy. Ay, ay, ay. Ay, nada más que llegue el conejo. ¡Hola, Beto! ¡Achis, achis, achis! Oye, ¿qué rápido llegaste? Ah, es que ya iba pasando por aquí cuando tú me hablaste. Ah, con razón. Oye, conejo, ¿sabes qué? Vámonos a jugar. Ah, sí, pero ¿a qué vamos a jugar, dijiste? Ay, pues al fútbol. Ah, bueno, sí, está bien. Pero yo ¿con qué equipo soy? Este, tú vas con Miguelito. Ah, bueno, sí, ándale, vamos a jugar. Ándale, vámonos, vámonos. ¡Córrele, córrele! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, conejito! Mira, ni viene ni nos saluda. Nomás dijo buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, es que estoy toda llena de betún. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Qué traes ahí? Ah, es mi celular. Ah, muy bien. Bueno, al rato las veo. Adiós. Nada más vengo a jugar. Adiós. Ándale, ándale. ¡Uy! ¡Eh, conejo! Tú vas a ser el portero, ¿eh? Sí, yo soy el portero. Ya dijiste. ¡Eh, acomódate, Miguelito! El conejo va contigo y el gorupo va conmigo. ¡Híjole, está bien! A ver. Pero hay que poner la pelota en el centro, ¿eh? Si no se trata. ¡Eh, pero nada más con una pelota no se vale con dos! ¡Ay! Bueno, está bien. ¿Con cuál vamos a jugar? Con la que está aquí, Pepo. Ok, de acá me voy a ir a ver en toda esta. ¡Ay! Ay, sí. Ahí está bien. ¡Ay, sí, vamos a jugar! ¡Este, uña! ¡No! ¡Pres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Híjole, pásamela, conejo! ¡Pásamela! ¡Ay! ¡Corre, Miguelito! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tengo el gorupo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Nos está quedando bien bonito! ¡Oh, yes, Billy! ¡Ay, le va a encantar mucho a mi amiga! ¡Su amiga va a estar feliz! ¡Ay, no, no! ¡Aquí estoy! ¿Aquí? ¡Aquí estoy! ¡Dámela! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Ándale, conejo! Para no ser profesionales, nos quedó divino. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ay, por favor! ¡Viene a la pelota! ¡Ay, no! ¡Lo destruyeron todo! Beto y Beto, vamos a enseñarles a nuestros amiguitos los peluches de Beli y Beto. ¡Sí! ¡Mira, Beli! ¡Pueden jugar con tus amiguitos! Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras. Juega a Beli y Beto en tu casa con los peluches originales de Beli y Beto. ¡Y ganó la piratería! ¡Oh, qué puede ser! ¡Beto, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡La pelota está llena de Betún! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién aventó la pelota al pastel? ¡Ya lo fui! ¡Ya lo fui! ¡Ya lo fui! ¡No, yo tampoco! ¡Híjole, yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡No, mi ñoño! ¿Quién fue? ¡Ay, yo qué voy a hacer el pastel de mi amiga! ¡Ay, eso destruyeron todo! ¡Ay, no, Beli! ¡Ya, Miguelita! ¡Ay, bueno! ¡Ya, como decoración! ¡Ay, sí, como decoración! ¡Ay, bueno! Este, a lo mejor le gusta el fútbol también. ¿Quién fue? ¡Dígame quién fue! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Híjole, no! ¡Ay, yo no fui, en verdad! ¿Tú fuiste, Pepo? ¡Ay, mi ñoño! ¡Yo no fui! ¡Te lo juro! ¡Miguelita, ¿qué haces? ¡Ay, pues le estoy poniendo betuna a la decoración! ¡No, Miguelita! ¡Ya no le pongas betuna a la pelota! ¡Oh, qué voy a hacer! ¿Quién fue? ¡Beli, yo no fui, en verdad! ¡Híjole, sí, el conejo que corrió! ¡Híjole, pues! ¡Conejo, fuiste tú! ¡No, yo no fui! ¡Conejo, di la verdad! ¡Fuiste tú, ¿verdad? ¡Beli, es que fue un accidente! Sí, ya sé que fue un accidente, pero di la verdad, ¿por qué te escondes? Porque me van a regañar. Mira, esta vez no te voy a regañar porque fue un accidente. Y aparte, bueno, todavía lo podemos remediar. Bueno, pues si quieren yo les ayudo a arreglarlo otra vez. No, mira, ya sé lo que me vas a ayudar, ven para acá. ¿A qué? Ven. Chiquillas, ya dejen ese pastel. Oh, ¿qué voy a hacer? El pastel de mi amiga. Pues... Lo siento, Kelly, fue un accidente. Oh, pero era lo único que podía regalarle. No te preocupes, Kelly, yo lo voy a resolver. Ven, conejito. ¿Qué? Vamos a hablarle a mi amiga Leti para que nos mande un pastel por internet. ¿Sí? Ah, sí. Mira, aquí traigo mi teléfono. Ah, pues vamos a marcarle, a ver. Oh, ya. ¿Qué voy a hacer? Era el pastel de mi amiga. Ya, que le lleno llores. Ya, no te preocupes, chiquilla. Ya tenemos la solución. ¿Cuál es la solución, Beli? Mira quién viene allá. ¡Beli! ¡Beli! Ya llegó el pastel. ¡Ay, qué bueno, conejito de la pata! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, conejo! ¡Ay! ¡Conejo, lo aplastaste! Pero todavía sirve, ¿no? ¡Ay, conejito! ¡No, otra vez! ¡No puede ser, conejo! ¡Ay, no, hombre, ya! Ya no sé qué voy a hacer. Mira, si le ponemos otra vez aquí con el dedo. No, 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 ya déjalo así. ¡Beli! ¿Qué hacemos? ¡Oh, perdón! No le pueden tragar un pastel así, Beli. Pues le dices que fue un accidente. ¡Ay, no, ya está muy triste! Se ha de estar frisa, mi amiga. ¿Por qué se le llevó eso? ¡Qué vergüenza! No, mira, ¿sabes qué, Keli? Ya tengo la solución. No va a haber pastel. Vente. Vamos a la juguetería a comprarle un peluche, un globo, unos chocolates o algo, porque esos pasteles son un desastre. ¡Ay, ya es, Beli, vamos! Vente, vamos, chiquilla. ¡Ay, no, conejo! Tenías que ser tú. ¡Qué bárbaro! Oigan, pero vamos a comernos el pastel. ¿Pues decimos que de perdidos sirvan de algo? Oigan, ¿por qué? Déjame les digo que está bien rico, ¿eh? Ay, ¿cómo lo ven? No dio que hicieras a la pastelería, Leti. Híjole, Abby, dame más. ¡Qué rico está! ¿Qué aprendimos hoy? Este... A no hacer pasteles afuera de la casa. Ay, pero conejo, no. A que todo tiene solución. Ah, sí. Y hay que tener cuidado con los accidentes. Tienes toda la razón. El pastel no lo debimos decorar aquí afuera si ustedes estaban jugando a la pelota. Pero bueno, todo tiene solución. Y como quieras se van a comer el pastel, ¿verdad, chiquillos? Sí, vamos a comérnoslo, porque esto está muy rico, el castrajo, el conejo me la pasa, Beli. Y el decorado también. Bueno, ya está muy feíto, pero sabe muy rico. ¿Verdad, Bebeto? Sí, sí. Ya saben, si les gusta el video, denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales de Beli y Belto. Ya no estés triste, chiquilla. Ya compraron el regalo. Oye. Pastelería Letty. Todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito. Presentaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!